En cuanto a la finalidad, la estrategia y los contenidos del plan, decir que comenzando ya con la presentación del primer borrador del séptimo plan, quiero comentar que uno de los cambios que este plan incorpora y que ha tenido una valoración muy positiva en la fase de contraste técnico y social ha sido que se explicita haciendo un esfuerzo pedagógico. No podemos olvidar que es un documento de planificación estratégica que no puede perder ese carácter pedagógico. Bueno, pues haciendo ese esfuerzo pedagógico y cuáles son sus finalidades, los principios rectores, así como las garantías para la acción propuesta tengan un impacto previsto, bueno, pues se hace este esfuerzo. Y quisiera detenerme brevemente en algunos de ellos. En cuanto a la finalidad, lo que buscamos es orientar la acción pública hacia el cambio de valores. En concreto, lo que se expresa es que la finalidad de este séptimo plan es orientar a los poderes públicos para que las políticas contribuyan a la transformación social a través del cambio de los valores que sostienen y que justifican en todos los ámbitos el modelo androcéntrico actual. Esto supone desarrollar la igualdad de mujeres y hombres desde el reconocimiento de la diversidad humana como valor. Aunque existen mecanismos legales, como la propia Ley Vasca para la Igualdad, que garantizan la igualdad y que ésta se instale en la propia subjetividad de las personas, de forma que mujeres y hombres asuman e interioricen que son y tienen derecho a ser iguales, es el objetivo de este séptimo plan.